Hola, nosotros hoy venimos a una audiencia en Esquel, bueno, que es este adelantamiento de la prueba que se adelanta uno de los testigos que no va a poder estar en el juicio del mes de febrero y bueno, recibimos en nuestra casa la buena noticia de que desde los tribunales de Esquel se había accedido a este pedido de la familia y de la querella de desarrollar el trámite en la comarca andina, ¿no? y bueno, para nosotros fue, como decís vos, culminar este año por lo menos con una buena noticia de que el juicio se va a desarrollar allá los primeros tres días y bueno, y que después se va a hacer aquí en Esquel por algunas videoconferencias que se van a hacer y bueno, eso, nosotros agradecemos profundamente este gesto de sensibilidad y de solidaridad de la justicia nosotros sabemos que nada nos va a devolver la vida de nuestro hijo eso es algo que ya no tiene reparo y justo esta fecha es tan cara, justo se va a cumplir un año mañana sería su cumpleaños, son fechas duras, ¿no? pero bueno, el apoyo de la comunidad es lo que nos ha mantenido en pie en este tiempo lo que nos ha colaborado para salir adelante, para sobrellevar todo esto así que nosotros estamos profundamente agradecidos y queríamos hacerlo público agradecer el trabajo de la fiscalía, de la oficina judicial, de la parte de atención a la víctima la verdad que por lo menos eso nos facilitaron mucho las cosas, ¿no? imagínate que para la familia significa volver a... recién veníamos justamente charlando esto con el doctor Orellano quien es nuestro abogado creyente es revolver todo de nuevo, ¿no? este hecho fatídico que ocurrió y a nosotros nos mueve únicamente esto de esta necesidad de obtener justicia saber qué pasó aquel fatídico 13 de febrero que se cobró la vida de nuestro hijo y bueno, arrancándonos así de esta manera despiadada, cruel, ¿no? y bueno, nosotros como mensaje lo que tenemos es que no nos acostumbremos a la violencia que no la naturalicemos y bueno, que no le suceda a nadie más esto porque es horrendo, ¿no? y bueno, creo que como comunidad tenemos que reflexionar sobre esto que no naturalicemos la violencia, digamos bien, ustedes naturalmente esperan que se haga justicia ¿usted confía que con el trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo eso se logre? ¿usted entiende que desde lo técnico se ha trabajado de la manera en que se va a poder llegar a un resultado favorable en ese sentido? mira, sí, nosotros estamos conformes con el trabajo que se ha hecho todas las pericias que se han recogido los testimonios de los vecinos tenemos varios aportes de testigos con identidad reservada porque en esto hay que ser concreto la gente tiene miedo la gente tiene miedo de declarar, ¿no? pero bueno, creemos que las pruebas que se han aportado son suficientes para llegar a la condena de estos asesinos, ¿no? como decimos, a nosotros no nos mueve el odio no nos mueve el rencor si nos mueve esto de que necesitamos justicia para poder descansar nosotros para que nuestro hijo también pueda descansar en paz reiterenos, entonces, ¿está designado el lugar ya en el que se va a hacer? sí, se va a hacer en la escuela 744 de Loyo ya estuvo la gente de la oficina judicial como decía, recorriendo todo lo que es la logística y todo esto y está previsto que se va a desarrollar del 7 al 15 de febrero gracias Luis, y que se haga justicia, por supuesto bueno, les dejo un saludo grande para toda la comunidad de Esquel a ustedes y los medios de prensa que nos han dado una mano fundamental en esto sobre todo para que la causa no se invisibilice para que no sea una causa más así que bueno, muchas gracias y feliz año para todos